Cientos de expositores de la región y el país preparan a sus ejemplares para la 36ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal FEAGRO 2015 del 4 al 9 de agosto en el campo ferial Yaraja de Azángaro, con la presencia de jueces de renombre nacional quienes realizarán el juzgamiento del avance genético alcanzado en vacunos, ovinos y camelidos sudamericanos. Además, Festival de Productos de Mi Tierra, Quínoa, Cañegua, Lácteos, Papa Nativa, Charqui, Artesanía, Cuyes y mucho más. Y la presencia de artistas de reconocida trayectoria, ven y participa en el presente Certamen Ganadero de Trascendencia Nacional, Oroganiza, Municipalidad Provincial de Azángaro, promoviendo el desarrollo económico, agropecuario y artesanal. La Tierra de Rosas Huancaris, te espera.